Hola, bienvenidos a nuestra sección en dos caras. En Uruguay se vive la recta final hacia las elecciones presidenciales de este 27 de octubre, donde la preocupación por la seguridad pública y la economía son los principales reclamos de los votantes. Karina Dalmas nos acerca a la visión de los dos principales partidos políticos que, según indican las encuestas, deberán enfrentarse a una segunda vuelta de elecciones en noviembre. A pocos días de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Uruguay, les acercamos la visión de los dos principales partidos en Uruguay. Nos encontramos con Valentina Arlegui, ella es la presidenta de la lista 71 del oficialista Partido Nacional. Arlegui, uno de los principales retos para el próximo gobierno va a ser el tema de la situación económica, el costo de vida y los índices, por ejemplo, de la pobreza infantil. ¿Cuáles son las principales medidas que estarían implementando? Bueno, Karina, como bien tú decís, es un gran desafío para nosotros poder lograr bajar el costo de vida y sin duda combatir lo que es un flagelo para todos nosotros, que es la pobreza infantil. En este periodo de gobierno lo que se logró fue, en indicadores macro, estabilizar el país. Tenemos la inflación más baja en los últimos 25 años, todo lo cual obviamente repercute en el costo de vida. Pero esta segunda ola de transformaciones a la que en las próximas elecciones vamos a estar alcanzando el gobierno y vamos a poder proyectar, se trata también de bajar el costo de vida para los uruguayos. ¿Cómo pretendemos hacer eso? En primer lugar, de burocratizando el Estado. Nosotros entendemos que hoy tenemos un Estado grande, pesado, que lejos de ser un socio de los empresarios muchas veces es una carga y eso genera para muchos productos un costo extra que a través de la desburocratización y de un concepto que está muy bueno y que a mí me gusta mucho que es lo de la confianza responsable, nosotros pensamos combatir. Con respecto a la pobreza infantil, sobresaltar o resaltar justamente que todos los partidos políticos están hablando del tema y eso es algo que nos parece muy positivo porque entendemos que puede hacerse una buena política de Estado en ese sentido porque obviamente el 10% de pobreza en los niños es muy preocupante. En ese caso, nosotros creemos que la herramienta clave para poder combatirla es el trabajo. Nosotros creemos que las mejores políticas sociales no son solo las transferencias, no es solo darles dinero, sino también poder darles las herramientas para poder salir de eso. Entonces, en definitiva, continuando con las transferencias, incentivando también las escuelas de tiempo completo en los lugares donde los quintiles más bajos de la población viven, entendemos que podemos combatirlo justamente por lo que te decía, que es un problema muy grave. Una de las principales preocupaciones que han manifestado los votantes, según las últimas encuestas de opinión, es el tema de la seguridad pública y el combate al narcotráfico. Muchos plantean que el gobierno no ha hecho suficiente. ¿Qué ha sucedido al respecto y qué medidas tienen pensados a futuro? Bien, en primer lugar, si nosotros vamos a los estudios de opinión, es más bajo que cuando terminó el gobierno al Frente Amplio y ganamos las elecciones por primera vez. Sin duda que sigue siendo una preocupación para todos los uruguayos. Ahora bien, este gobierno va a ser el primero post-dictadura que le va a entregar al gobierno que venga menor índice de delitos de los que recibió. ¿Estamos contentos? Por supuesto que no, queda mucho por hacer porque todavía los uruguayos no se sienten seguros. Pero en definitiva sí resaltamos que no solo logramos mesetear la mayor cantidad de delitos, sino también que están a la baja. Y eso es algo que nos pone muy contentos. Obviamente apelando a la tecnología, duplicando las cámaras de seguridad, mejorando la Guardia Republicana, es decir, con 1.500 efectivos más, y justamente con más cámaras de videovigilancia, entendemos que nosotros vamos a combatir mejor el delito. Para acercarles la visión de la oposición, nos encontramos ahora con el senador Mario Vergara del partido Frente Amplio. Vergara, ¿cómo se genera crecimiento económico sostenible contemplando, por ejemplo, el tema del costo de vida y la pobreza infantil en Uruguay? Bueno, no hay crecimiento económico, sino hay políticas de crecimiento, y para eso las políticas tienen que abordar las dos fuentes principales del crecimiento. La productividad, y eso pasa por la incorporación tecnológica, por la innovación, por la recapacitación de los trabajadores y las trabajadoras, y la competitividad, que tiene que ver con la inserción externa del país, con el fomento de la competencia en los mercados, y con otros factores de competitividad, como el manejo cambiario, y también factores estructurales de competitividad, entre otros casos, vinculados a las capacidades que tengan los trabajadores del futuro. Por eso es fundamental abordar los temas educativos y los temas sociales, que todos los niños y niñas en el país tengan acceso a un sistema que les provea las herramientas para navegar en el mundo de hoy. En los gobiernos del frente, creo yo, se generó el germen, la raíz de esa política, que es el llamado Plan Seibal, que es, bueno, la distribución de conectividad, infraestructuras informáticas para todos los niños, de todos los estratos sociales, de entre 3 y 15 años. Ahí está, creo, una raíz que apunta a una mayor equidad de oportunidades, pero que obviamente requiere un conjunto mucho más amplio de políticas. ¿Cuáles considera usted serían medidas efectivas para mejorar la seguridad pública y el combate al narcotráfico? En primer lugar, tiene que ser una política de Estado. Eso quiere decir que tiene que haber diálogo y acuerdo entre todos los partidos políticos para tener una orientación de política que atraviese las administraciones de gobierno, gobierne quien gobierne. Y una política de seguridad tiene que ser integral. Hasta el momento, en este gobierno, se ha focalizado esencialmente en la lógica de la represión. Y para nosotros, una política de seguridad que interactúa con las políticas sociales y educativas, tiene que tener prevención del delito, mayor inteligencia policial, tiene que tener represión, por supuesto, pero criteriosa, vinculada a un mapa de penas que hoy realmente es incomprensible, tiene que tener una pata clara de rehabilitación, mejorar sustancialmente el rol de las cárceles como ámbito de rehabilitación, y también el combate al gran narcotráfico y el combate al lavado de dinero, que es la vía por la cual los narcos blanquean sus ganancias. Tenemos que tener un diálogo amplio de todas estas dimensiones, reitero, con la humildad que nos tiene que llevar a generar una política de Estado en algo que no lo va a resolver un partido en una sola administración de gobierno. Perfecto, muchas gracias. Un gusto.